¡Suscríbete al canal! 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 Recuerden que en este programa hemos puesto hoy el Slalom de La Palma, el Slalom de Fuerteventura, el Rally la de Tenerife y ahora estamos viendo Yaisa en Lanzarote. Cuatro competiciones, hemos puesto aquí el resumen que hicimos del Rally España-Cataluña, del Supercampeonato de España. Carmelo Rodríguez López, San Juan de la Rambla, dice nos vemos el sábado. Nos vemos por ahí. Y José Hernández de Los Cilos dice saludos equipados, una noche más con todos ustedes. El 23, Jonay Quintero y Miguel Ángel Pérez con el Peugeot 106, no clasificó, no aparece en la clasificación final. Imagino que por no entrar el coche al parque cerrado final y no clasificó por ello, pero terminó el Rally. El número 24, Alberto Santana y Brian Cabrera con el Peugeot 206 XS, fueron décimo novenos clasificados. Muy bonito por cierto que está ese coche. Y repito, el pasado domingo en Tejina se entregaron los trofeos de los campeonatos regionales del pasado año, del 2023. Y está subido ya al canal de YouTube, de Canal 4, pueden entrar ahí y ven lo que ocurrió en la gala. Que por cierto, unas palabras de Miguel Ángel Dominguez, muy bonita para el autobolismo, para todo lo que está alrededor de cada piloto. Felicidades Miguel Ángel Dominguez, como digo, presidente de la Federación Canaria de Autobolismo. Una gala muy bonita, bien llevada, tardó dos horas y cuarto. Hay un resumen en el canal de YouTube de Canal 4. Continuamos con más Peugeot. Vimos el 24 de Alberto y Brian, que fueron décimo novenos. El 25, Abel Morales y Leticia Martín, con otro Peugeot 206, fueron vigésimo tercero. Y el número 26, Juan José Romero y Alejandro Tejera, con un Peugeot 106, fueron sextos del grupo pre-2000, vigésimo primero de la clasificación final. El número 27, Domingo Javier Alberto y Carmelo Migueles Guerrero, con el Renault Megane, fueron séptimos del grupo pre-2000 y ocuparon el puesto 22 en la clasificación general. El Renault Megane Coupé, que lleva el número 28, Víctor Manuel de León con Adrián Muñoz Rodríguez, no terminó. Fueron otro de los cinco abandonos que tuvo este rally sprint. Estamos viendo los últimos participantes en este rally sprint. Buen trabajo por parte de Evesport. Termina también la temporada en la Isla de los Volcanes, en Lanzarote, quedando el último rally, en Lanzarote, que será mediados de noviembre, ¿no? Se había adelantado en una semanita. El número 3029, Ricardo Betancor y Abian Alonso, con el BMW 325 y E30, fueron quintos del grupo pre-90, vigésimo sextos de la clasificación final. El número 30, Marcos Vilar y Zuleina Cazañas, con otro BMW E36-328. Se fueron hasta el puesto 8 dentro del grupo pre-2000 y hasta el puesto 24 de la clasificación final. Ese peyó 106, el número 31 en las puertas de Octavio García y Carlos Díaz Curbelo. Fueron quintos del grupo pre-2000, decimoséptimos de la general. Muy buena carrera, chicos, y felicidades. El Nissan Micra de Iriome Curbelo y Juan José Cabrera no tuvieron suerte, no cruzaría esa meta final. Es el que estamos viendo precisamente, hablando del rally de Lanzarote, será el 23, sábado 23, viernes 22 y sábado 23 de noviembre. Ahí termina el campeonato de Canarias. Aprovecho para leer, mira este mensaje que bonito, dice, buenas noches, soy Lidia, llamo de la Laguna, aquí pendiente de la televisión. El rally fue muy bonito y mis chicos terminaron sin problemas. Un abrazo, que no lo pude leer antes en el rally de Isla Tenerife. La mamá de Jerónimo, de Jerónimo Martínez, estaba por ahí. Y también le mandábamos ese saludo y le damos las gracias por estar al otro lado. Tenemos pendiente una comida, Lidia, mira a ver, busca fecha. El 33, Alejandro Delgado y Rogelio Montero con el Kia Picanto, fueron vigésimo octavos clasificados. Nos quedan seis participantes para verlos todos como habitualmente hacemos aquí, dándole las gracias al compañero Alberto, que fue a grabar a la isla de los volcanes, a Lanzarote, el pasado sábado. Juan Cirilo Ramos nos ve de Gran Canaria y se saludo, como siempre, un gran trabajo, amigos. Gracias a ustedes por estar al otro lado y por valorarlo también. El Volkswagen Lupo de Octavio Gilbrito y Alain González con el Volkswagen Lupo que ven, fueron vigésimos clasificados. El 34 en la puerta, el 20 para ellos en la clasificación final. Lo que nos decía Tim Domínguez antes cuando el rally de Isla Tenerife, dice Buenas noches, muchas gracias por las imágenes. Siempre es un placer ver a Cristina al llegar al final del tramo. Eso significa que llegamos bien. Y para mí será un placer siempre recibirle. El 35, Cristian Elvira y Aitor Elvira Martín con el Volkswagen Lupo GTI, fueron otro de las cinco abandonos que tuvo este cuarto rally sprint Yaisa en Lanzarote. El 36, Raico Santana y Oliver Hernández con el Toyota Corolla GT, fueron terceros del grupo pre-90, decimoctavos de la clasificación final. Ya nos quedan muy poquitos. ¿Y por qué es el que está moviendo el Toyota? El 36, efectivamente, fueron decimoctavos. Con el 37, Antonio Curbelo y Álvaro Curbelo con el Citroën Saxo. Fueron novenos dentro del grupo pre-2000 y vigésimos séptimos clasificados en este cuarto rally sprint Yaisa en Lanzarote. Estamos terminando, nos quedan dos participantes. Y saludo a Pedro Antonio González que nos ve desde Alcalá, dice gracias por el programa de hoy y también por el directo del sábado. Saludos para todo el equipo y felicidades. Bonito. El número 38, Stephen Nailor y Fernando Toribio con el 4Score Cosworth. Fueron décimos clasificados del grupo pre-2000 y ocuparon el puesto 30 en la clasificación general. Me dice que el sábado no puedo ir a grabar porque es el cumpleaños de Sofía. Es grandísima la hija de Alberto. ¡Guau! ¡Qué bonito! Nos queda un minutito de imágenes, Cristina, para ir con los que decían los protagonistas. El 39, Marta Ramón Curbelo y Marlene Parrilla con el Toyota Aigo. Fueron 29 clasificadas. Enhorabuena a todos. Vamos con clasificación, Cristina. Pues sí, antes de que se me olvide. Por aquí, el grupo pre-90, Raico Santana y Olivia Hernández fueron terceros clasificados. Héctor Macías y Juan Escalona, segundo. Y a Diane Pérez y Daniel Fernández, los vencedores del grupo pre-90. El grupo pre-2000, Víctor Ruiz y Luis Bermúdez fueron terceros. Julián Arrocha y Jorge Cedré, segundo. Y Jorge Guillén y Aguizán del Barrio, los vencedores del grupo pre-2000. En cuanto a la categoría Classic, el único participante clasificado, el equipo compuesto por Luis Duque y a Chen Perdomo Gutiérrez con un BMW 320 E30. Y en cuanto a la clasificación general, en cuanto a los turismos, la cerramos ya con el tercer puesto de Alfredo Guerra y Lara Curbelo, que fueron terceros clasificados, como decía, con el Mitsubishi Evo. Antonio Suárez, Toñín Suárez y Kimberly González fueron segundos con el Porsche. Y los vencedores de este cuarto Rally Spring, ya se celebraron en Lanzarote, fueron Geray Lemes y Héctor Cambeiro con su habitual Porsche también. Y en cuanto a los campeonatos que puntuó para el provincial de Rally Spring de Las Palmas, en cuanto a ellos, pues va en primer lugar en cuanto a los pilotos Julián Falcón con 97 puntos y en cuanto a los copilotos Héctor Cambeiro, que casi no me sale, con 110 a falta de Rally Spring de Agüímez y de la era del Cardón. Así que eso ha sido todo ya por hoy en Lanzarote. Claro que si cerramos así la competición, vamos con lo que decían los protagonistas. Estamos preparando ya la fiesta del motor de Fuerteventura. Fuerteventura, estaremos ahí en el Rally de la Oliva para que los pilotos pongan la fecha que ellos mejor les vengan y cerrar ya las siete fiestas del motor en todo el archipiélago canario. Nos vamos a Yaisa para ver lo que decían los protagonistas. Pues nada, ya cerramos este cuarto Rally Spring de Yaisa con un buen sabor de boca porque ha sido todo un éxito de público. Anoche ha sido espectacular la etapa nocturna, la cantidad de público que teníamos en FEMES y bueno, hoy se ha desarrollado con pocos incidentes, los pilotos contentos y todos contentos de cómo ha salido la prueba para repetir ya el año que viene. En principio, ahora la entrega de trofeos, pues cerrando el capítulo del automovilismo en Yaisa, agradecer al ayuntamiento y a su concejal de deportes y al cabildo de Lanzarote que nos permiten tener este nivel organizativo y estar disfrutando de este Rally Spring. Buenas, soy Alfredo Guerra, tercer clasificado. Muy contento, estrenando coche en este Rally Spring de la Candelaria y la verdad que me voy con buen sabor de boca, adaptándome bien al coche y agradecer a todos los sponsors y sobre todo a mi madre que es la que me ha ayudado bastante en adquirir este coche. Gracias. Hemos quedado segundo en la General, la verdad que bastante bien, empezamos con Neskraz y la verdad que súper contentos, llevamos cinco meses sin subirnos en el coche y bueno, la verdad que todo va maravilla, tanto el tramo como los espectadores, como el coche, gracias a toda mi asistencia y súper contento y dar las felicitaciones a todos los participantes. Muchas gracias. Bueno, contento por estar aquí en el Rally Spring de Yaisa, hemos ganado con el Porsche, nada, felicitar a Toñi Suárez que también lo ha hecho bastante bien y nada, a la organización. Y de aquí quiero dar las gracias a todos los patrocinadores y como no, a todo el equipo de 3MG Motor que han hecho un gran trabajo en el coche. Gracias. Gracias.